hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal favorito matemáticas 1 1 2 3 5 8 13 en tick tock en youtube y en nuestro blog vamos a resolver cuatro ecuaciones sencillas en apenas un minuto vamos allá restamos 7 en ambos miembros bien y ya tenemos la primera resuelta restamos 11 en ambos miembros y ya tenemos la segunda resuelta que estamos sumamos 12 en ambos miembros y tenemos la tercera resuelta y sumamos más tres quintos en los dos miembros y tenemos la última resuelta y eso es todo amigos nos vemos en el siguiente vídeo